ELS LZ Yeah Yeah Chamu Crazy Chamu Crazy Bueno chamito estamos tranquilos Con las adidas yo me las vacilo Yo me desplazo pero con sigilo Una culona se seque mi estilo Culona que mata de tona La tengo subida en la lona No le doy sin cabrona En la cama una leona Ella me dijo que eres panameño Que tu lo tienes pequeño Que yo soy el de sus sueños Que ella tiene un nuevo dueño Que yo si le pongo empeño Que le gusta el entoqueño Que pa culio yo le enseño Ella es una marganona 100% marganona No le doy sin cabrona Ella es una marganona 100% marganona No le doy sin cabrona En la cama una leona Bueno chamito vamos a ver que es lo que pasa Que me la quiero llevar a mi casa Con tus amigas Yo ando con mis niggas Y que comience la whatsapp Pa se bien siga A mis panitas le gusta a tu amiga Dile que apague la luz y que todo se coloque color de hormiga Prepárate que no viniste a vete en el té Tu estas clara que te voy a meter Ese culito yo quiero romper Ella es pasiva Mira agresiva Quiere llenarme el bicho de saliva Muy positiva Digamos todo un demonio Por su experiencia vivida Ella es una marganona 100% marganona No le doy sin cabrona En la cama una leona Ella es una marganona 100% marganona No le doy sin cabrona En la cama una leona Tranquila chamita que no se ha acabado Apenas vamos para el segundo round El bicho mío es como paquiao Se cae pero se levanta Nunca se quede nocao Tu estas clara que yo soy el que frao Contigo yo la paso relajao Me busca cuando te equivoca Pa que te libre pecao Me dio un panita Que quiere que todo esto se repita La otra semanita Tu ya sabes donde esta mi casita No te la de de santica Que estas clara que eres esta diablita Si señorita De verdad quiero que esto se repita Ella es una marganona Cien por ciento marganona No le doy sin cabrona En la cama una leona Ella es una marganona Cien por ciento marganona No le doy sin cabrona En la cama una leona Chamo Crazy LSP Music Yeah El chamo El chamo Nigga Real Nigga Venezuela Escuchala Yeah El chamo 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 Gracias.